¡Bum! ¡Bum! ¡Bien me exhortai! ¡Don't fuck with me! ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Soy Sergio y en este video les voy a explicar por qué el avance o el sprocket de las BMX es más pequeño que el de las demás bicicletas. Recuerden que este vlog es sobre BMX, pero también algunas bicis de montaña actualmente han optado por usar este mecanismo. A ellos le llaman monoplato y bueno, básicamente es un sprocket pequeño. Y bien, este video pues va a ser nada más con fin de explicarles por qué esta estrella es más pequeña que una bici convencional. Realmente no es mucho misterio, pero ahorita les voy a explicar. Y bien, vamos a ir al grano. Como pueden ver, mi estrella está muy sustenta. En Rusia, ha llovido mucho últimamente. Entonces, este es un problema estarla limpiando. Debía haberla limpiado para este video, pero bueno, es algo improvisado. Entonces, les explicaré básicamente cómo funciona. Una estrella pequeña ayuda de muchas maneras. Ya sea porque quita peso, ahorra peso a la bicicleta. Es decir, si tú estás pensando en hacer tu bici más ligera, te recomendamos comprar una estrella pequeña. Ya que al ser más pequeña, obviamente lleva menos material, menos aluminio. Y esto obviamente quita peso, pero sobre todo, al ser más pequeña, quitas una parte importante de cadena. Lo que, bueno, hace que la bicicleta sea mucho más ligera. Son algunos gramos extra que no vas a notar. Solo cuando te montes en ella y vueles, te vas a dar cuenta de que de que es un cambio importante, ¿no? La relación de esta estrella pequeña, como les mencioné, no pueden poner cualquier estrella pequeña a su bici. Tiene que ser una relación exacta 25 adelante y 9 atrás. Como pueden ver, el sprocket de atrás también es muy pequeño. Y bueno, esta se llama masa de cassette. Para los que no la conozcan aún, es importante que si quieren hacer su avance más pequeño, tengan una masa de cassette para que les quede la correlación sprocket, les quede un buen paso y no les quede muy reguileteado. Es decir, reguileteado en el aspecto de que pedaleen mucho y avancen poco. Y bueno, como les mencioné, la parte de peso, que esta bicicleta es más ligera que las demás, es más ligera que el común de bicicletas, es precisamente por este tipo de cambios. El sprocket es más ligero, tiene menos cadena y también la parte de la estrella pequeña se hizo para cuando haces trucos, a veces tu pie cae aquí en esta posición y con la estrella grande tu pie se podía lastimar, te podías doblar el tobillo más fácil. Eso también ayudó. Otra cosa que ayuda es que el pantalón ya no te lo agarra tan fácil como cuando traes el sprocket grande. Cuando la cadena agarraba el pantalón, se lo destruía todo. Entonces esto también ayuda, ayuda a que te duren más tus pantalones o la ropa que usas. Es un buen tip. La parte de que sea pequeño también ayuda bastante como cuando brincas en rampa. Todas las rampas tienen un tubo. Entonces cuando el sprocket es muy grande, el sprocket pega en el tubo. ¿Qué pasa? Que el sprocket se vence más fácil. Si tu sprocket es grande y pega, se vence más fácil y la cadena también se quebra. O quizás en el momento no te das cuenta pero tu cadena se fisura. Entonces una vez que pedaleas se te quebra la cadena y te das un golpe pues bastante fuerte. O sea, tiene un montón de cosas tener el sprocket chico. No es solo estética, no es moda. Es algo realmente funcional. Es algo que realmente ayuda bastante en el BMX. Y bueno, yo creo que a todos les va a gustar tener partes resistentes y ligeras al mismo tiempo. Así que si no le han hecho el cambio yo les recomiendo que lo hagan. Recuerden, es 25 adelante y 9 atrás. Es la medida más usada. En otros, este, otro tipo de cambios que pueden hacer es usar el de 28 que le sigue a este o después le sigue el de 30. Yo les recomiendo que no sea más grande de 30 porque si no, este, les va a pasar todo lo que les comenté anteriormente. Se les quebra la cadena, se les enchueca el avance, se les rompen los pantalones, se les enchuecan los tobillos y un montón de estupideces más que suelen pasar por no invertir un poco más de dinero. Esta conversión, el sprocket cuesta aproximadamente unos 400 pesos mexicanos y la masa de cassette la puedes encontrar hasta en 600 pesos mexicanos dependiendo la marca. Y bueno, esta es mi explicación del día. Espero que les guste. Y bueno banda, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden comentar para el próximo. Es muy importante. Yo leo todos sus comentarios. Utilicen mi código de Uber. Gánense unos viajes gratis. Y bueno, suscríbanse, no está de más. Si quieren ver los videos antes que nadie, abajo están las redes sociales para que nos sigan. Y es todo. ¡Boom! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!